Hola a todos, hola a todos y bienvenidos Bueno pues a falta de una madrita mejor porque grabé el vídeo sobre cómo quitar pintura vieja y deteriorada en aquel caso pues se lo quitaba a una puerta la puerta de la puerta principal, la puerta de entrada a casa que estaba bastante deteriorada podéis ver el vídeo por ahí y alguien me decía en el canal que faltaba la demostración de cómo funcionaba la herramienta esta que nunca había trabajado con ella el decapador, decapador con calor nunca había trabajado con ella así que conocía de su existencia y le había visto un poco el funcionamiento y tal pero nunca había trabajado con él así que decidí comprarme uno y como digo en el anterior vídeo es una herramienta cojonuda cojonuda ahora le vais a ver espero que porque en el otro vídeo dije lo mismo vais a ver la demostración y luego resulta pues que ese trozo al editarlo me lo comí y bueno, quería compensar un poco grabando este vídeo para que veáis su funcionamiento que no engaño porque yo le quité la pintura a la otra puerta con una facilidad que me quede... pues no de otra manera con lズy de otra manera con lijadora y tal pues que seguido te eternizas y con filtros y tragando polvo y yo que se y quemando lijas y con esto pues se trabaja muy bien es una herramienta cojonuda para esto por ejemplo lo he encontrado otra madera qué sé yo, mala porque esta no estaba tan mal relativamente qué sé yo, no sé cómo decirlo que estuviera mal como estaba la puerta en mal estado como estaba la puerta así que, bueno, pues he puesto esta madera por ahí porque era así lo más parecido que tenía no es que esté mal como estaba la puerta lo podéis ver en el vídeo, que sí que estaba realmente mal, pero bueno para hacer una pequeña demostración pues va a valer perfectamente bueno, voy directo a la la demostración, contar del aparatito este pues que dependiendo tiene dos velocidades el uno y en el dos y el máximo en el dos me parece que son 550 grados a lo que calienta o sea que cuidadito con cuidadito con esta herramienta porque oye, puede meter en cualquier rincón bueno, vale más una imagen que mil palabras, así que voy directo a hacer la la demostración es que, claro, si me acerco no se ve lo que vamos a ver si lo pongo bien para que se pueda ver para que se pueda ver lo que yo quiero que se vea ahí vamos a verlo le vamos a la que vamos calentando la pintura que es de lo que se trata para que se vaya levantando le damos también un poco de temperatura a la espátula es importante bueno, vamos calentando y en cuanto empieza a burbujear la pintura es el momento de pasar la espátula prácticamente sin fuerza y vemos pues que cualquier esquina que da igual la forma que tenga la madera porque prácticamente sin esfuerzo vamos a ir dándole que vaya cogiendo temperatura en seguida burbujea y es el momento de pasar a la espátula y bueno es una pena que el vídeo que grabe en la puerta el mejor trozo pues me lee bueno al editarle se perdió pero bueno lo podéis ver, ¿no? como levanta la cuando empieza a burbujear es el momento de pasar la espátula y bueno deja la madera como es nueva creo que se puede ver perfectamente y bueno llega a cualquier rincon y estos rinconcitos pues no quiero ni decir con una lijadora de que se yo pequeñita no voy a decir forma de modelos pero te las ibas a ver y te las ibas a desear para para quitar la pintura de todos estos rinconcitos y te lo saca absolutamente todo tenga la forma que tenga prácticamente sin esfuerzo cambiamos de mano porque no quiero tapar tampoco la... espero que se esté viendo vamos acompañando por detrás del chorro de calor vamos acompañando con la espátula y vemos como lo saca absolutamente todo y vemos como lo saca absolutamente todo lo que se puede apreciar ... lo que se puede apreciar del aparatito el decapador creo que se puede apreciar perfectamente espero que se esté grabando bien en esta ocasión porque creo que se puede apreciar el trabajo del decapador perfectamente deja la madera nueva lo estoy haciendo un poco rápido pero con un poquito de paciencia y con yo que sé diferentes espátulas a lo mejor un poco más pequeñita y tal eso bueno he puesto estos rincones que son así un poquito más complicados pero que llegaría llegaría de cualquier rincón cualquier esquina da igual la forma que tenga si es curva si es si es planada exactamente igual las esquinas o rincones que tenga lo quita absolutamente todo y prácticamente sin esfuerzo en este caso esta tabla estaba bastante bastante no está sana la pintura está en muy buen estado con lo cual es más difícil de quitar pero veis que prácticamente sin sin esfuerzo y si está ya como en la puerta que yo elige que está vieja cuarteada escamada y eso bueno bueno qué lástima que se perdiera que el trozo de vídeo porque los bueno el que quiera que vea el vídeo como quedó la puerta y va a esto es una maravilla el aparato es solamente quería decir eso por si a alguien le interesa y precio pues qué sé yo no me acuerdo cuánto costó pero creo que fueron unos 40 euros o algo así y creo que compensa porque cualquier lijadora ya te va a valer eso o más luego tienes que irle comprando diferentes granos de lija tienes que comprar filtros porque si no te está chupando el polvo con con la pintura y tal y cual eso y bueno lo recomiendo no digo más ya lo habéis visto y el resultado muy bueno porque luego prácticamente no tiene ni ni que lijar o si apuras un poquito eso y lo dejas un poquito curioso con la espátula es prácticamente en lijar directamente a pintar después de quitar la pintura bueno no me enrollo más ya lo habéis visto quitar pintura con decapador muy fácilmente y un resultado muy bueno nada más que eso venga hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.